Como tú, mi cura Cada día que paso sin verte y hablarte Lucía Se me nubla la razón Se me va la inspiración Ay, qué agonía De mi mente Yo sé que no puedo alejarte Lucía En ti conocí el amor En ti sembré una ilusión Amada mía Tus ojos verdes como el mar Me fascinan Tu cuerpo frágil sin igual Me domina Tus ojos verdes como el mar Me fascinan Tu cuerpo frágil sin igual Me domina Por eso es que hoy yo te canto Esta bonita canción Porque me sale del alma Para que el vive y hablo Es que no puedo vivir No puedo dormir pensando en tu amor Lucía ¡Vamos! No puedo dormir pensando en tu amor Lucía Willy, salz por eso Willy, salzado Vozala 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 Después no te exhausted ¡Ay! Lucía, la mala mía Una mujer como tú, en este mundo yo no la encontraría Lucía, la mala mía En ti conocí el amor, un amor de fantasía ¡Qué salsa, caballero! ¡Vos a la Miami, Nueva York! ¡Vos a la Miami, Nueva York! Es que no puedo vivir, no puedo dormir pensando en tu amor, Lucía No puedo, no puedo, no puedo dormir por ese amor que me atormenta Es que no puedo vivir, no puedo dormir pensando en tu amor, Lucía Pensando que me querías, así entregue toda mi vida Es que no puedo vivir, no puedo dormir pensando en tu amor, Lucía ¡Qué rica bomba! ¡Gracias! Por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Por ti Gracias.